Siempre que cae la noche ella se luce y ama a sus amigas para jandear Se tiran todas las telas, se ponen de acuerdo y salen pa' la disco a cazar Usa Chanel y Christian Dior, la compa ella es nivel Dios A veces le da vapor, pereja sin control, que que ama sembrón Usa Chanel y Christian Dior La compa ella es nivel Dios A veces le da vapor, pereja sin control, que que ama sembrón Le gusta el perejo, pero la nena es fina, anda sola, no confía en amigas Él aún un poco negra de la de arriba, si te pega en la pista hace su rutina Te tiene en su red, activo el nivel, como puedes ver, no le va En la brega hay poder, no se deje ella joder, le mete como es Ni ella misma se soporta tanto brillo en gobernable como corrupción en la mano del pillo Brasil está él cuando quiere llamar al tío Los honey panty más le meto medio pocillo Un culito exacto que es perfecto si ve, que la pista arregla nunca se cohibe Y pide, que el perejo nunca termine, y que el after party sea rompiendo espriné No hay nada hecho, el bisturí no ha tocado su piel, lo suyo ya lo ha hecho, pues la bolsa tiene los de cien A la mordida, el ginora pues sabe que está bien, que deseen lo que tiene y lo que quiere tener Llegan días, frontean, pero no le llegan ni en capeo, navegando el arroba y el ranch pa' los tendier y el moncheo No estoy, pero no me duermo del fariseo, callao pero siempre estoy en el maquineo Se tira de Cristian Diolo Prada, Chanel, Louis Vuitton, Gucci y Valenciaga Afina la nena mala, ella escoge su presa, pero si la agarro le aplico mi destreza Yo estoy en Diosago, al nivel de una diosa, la baby quiere fruta, yo tengo frambuesa Musa Chanel y Cristian Dior, la compa ella es nivel diosa A veces le da vapor, pereja sin control, que queja más de amplón Musa Chanel y Cristian Dior, la compa ella es nivel diosa A veces le da vapor, pereja sin control, que queja más de amplón Los Vegas Salió el viernes, llegó el martes, cualquier combi que se ponga a la parte La chamaquita es una obra arte, con ese escote, súmale el piquete Me tiene convencido, la otra ya no vaya contigo Me ganaste a todas con el vestido, girl Ese judío es petao' me tiene lucido Además de los dragos que me he metido, to' bailando fuera de control Las otras no soportan tu calor, demostrando con flow Demostrando control, casa en la piscina, pero cuando sale Ella es la que mata con la combinación Johnny Huerta baby, King, King David Los Vegas, Los, Los, Los Vegas Johnny Huerta, King David Big Music, Baby 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 Big Music, Baby